Música ¿Qué tal amigos y amigas de Proyecto Grado Cero? Pues estamos hoy de manteles largos, hoy le agobamos la vajilla a la hojita, las tacitas de porcelana, limpiamos y nos bañamos todos, rastraditos y peinados. Porque vamos a tener una conversación muy amena y muy amable aquí con el diputado Juan Manuel Gastel, diputado federal de Baja California. Una persona que tiene una trayectoria política muy interesante, fue presidente municipal en su momento, diputado estatal, algunos otros cargos públicos relevantes y hoy se desempeña como diputado federal. La conversación del día de hoy queremos que verse sobre la homologación del IVA en la frontera, un tema que nos debe preocupar a todos. Obviamente quienes somos de la frontera estamos preocupados, pero también tiene consecuencias económicas a nivel nacional. Entonces, el día de hoy, esa es la conversación, este es el tema. Diputado, se ha estado bienvenido aquí en nuestro programa, nos escuchan en toda Latinoamérica, parte de Europa también. Pues muchas gracias Carlos, al contrario, antes de iniciar, darle las gracias y darle las gracias a quienes de alguna manera coordinan todo este esfuerzo. Esto, grado cero, es un programa para mí, nuevo, me voy a permitir presumirlo en Tijuana, allá en donde las reformas fiscales del actual Poder Ejecutivo y con muchos legisladores de otras bancadas, está siendo mella. El día de ayer platicaba con, pues a través del Facebook, los medios de las redes que ustedes los jóvenes manejan muy bien y que uno pues de alguna manera, pues ahí va, manejándolo poquito a poquito. ¿Qué estaba pasando en la frontera? Bueno, para empezar, yo soy originario de Tijuana, Baja California, mis padres son de Tijuana, Baja California y la mitad de mis hijos son nacidos en Tijuana. Consecuentemente, yo soy, como dicen acá en el Instituto Federal, químicamente puro, soy de Tijuana y a mucha honra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Y qué podrá pasar? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, el Ejecutivo, presumiblemente en aras de obtener mayores recursos, aproximadamente 16 mil millones de pesos más necesarios para el desarrollo del país, y lo pongo entrecomillado, porque, abro un paréntesis, no sabemos dónde está el dinero del ejercicio fiscal 2013 y no sabemos dónde está el dinero de lo que va del 2014, no obstante que el Ejecutivo tiene un presupuesto autorizado. Bien, cierro el paréntesis. Bien, el Poder Ejecutivo, repito, a través del actual Presidente de la República, pues plantea las reformas fiscales que no nada más es el IVA, es el ISR, es ciertamente la desaparición del IETO y una serie de reformas, además de otras muy positivas, hay que admitirlo, lo que es la reforma laboral, lo que es la más llamada reforma educativa, que de reforma educativa no tiene nada, sino es una reforma laboral educativa, pero bueno, es parte de esto. Te decía qué pasó, simple y sencillamente la presenta el Ejecutivo, el partido en el poder, pues dice esta es la buena y sin más ni más nos la pasan para aprobación y con la consecuencia de no haber analizado los efectos o las consecuencias de esa consecuencia, abrumadoramente apoyaron la iniciativa del Ejecutivo y ahora vemos que en la zona fronteriza, pues hay una pérdida de competitividad, por lo menos en la frontera norte con Estados Unidos y en la frontera sur, pues con los países que están allá, Belice, Honduras, en donde, pues bueno, por lo menos Belice en el sur, tiene tasa cero. Estados Unidos tiene tasas que fluctúan desde el 875 hasta el 9 y nosotros tenemos pomposamente una tasa del 16%. Por lógica, Carlos, por lógica, aunado a eso si le agregamos que más del 50% de los fronterizos, por lo menos los bajacalifornianos, tienen el documento que les permite cruzar la línea, es decir, ir a San Diego, en el caso específico, pues la gente se va a comprar allá. Por lógica, ¿por qué por lógica? Bueno, pues en mi país pago el 16%, en los Estados Unidos pago el 8.75%. El limón que acaba de subir, el limón que andaba alrededor de cincuenta y tantos pesos del kilo, en Estados Unidos andaba alrededor de treinta y tantos pesos. O sea, dice uno, ¿dónde vas a comprar? El individuo, ¿dónde compra? ¿Dónde te alcanza? Pues compras al otro lado. No, y es bien curioso que cuando teníamos esta tasa preferencial del 11%, los comerciantes de Tijuana, aun así, les era muy difícil colocar su producto. Claro. Yo tengo desde el año 2000 residente en Tijuana, ¿no? No soy de Sinaloa, pero todo el que llega a Tijuana se pone la canción. ¿A dónde te vas a ir? ¿Ya bebiste agua de la presa? Tú eres tijuanense. No, sí, claro. Sí, yo, sí, todo el mundo aquí me conoce como Carlos, el de Tijuana, ¿no? Es un estado muy bello, es un estado donde la gente es muy trabajadora, y estas cualidades han ayudado a que el Baja Californiano salga adelante, a pesar de adversidades, tanto en posiciones del estado, como condiciones sociales propias de la región. Y yo muy pocas veces me he convencido que me conviene comprar más algo en Tijuana, a pesar de que yo mucho en la ciudad. Ahora digo, me van a subir 5% más el IVA. No, perdón, en puntos porcentuales sí, pero en proporción es el 45% de la pérdida del valor adquisitivo, del valor adquisitivo de tu ingreso. Para subir del 11 al 16, bueno, sí, son 5 puntos, estoy de acuerdo, pero porcentualmente es el 45%. Si tú obtienes el 45% del 11%, te da 16. Eso es lo que nos subió, no 5 puntos. Fíjate, hay una diferencia, hay un juego ahí, y el colmo, nos dicen, espérense, se van a mejorar las fuerzas. No veo cómo. Eso es lo que pasó. Es decir, aprueban una reforma, lo que más duele es la risita, porque lo hicieron como un logro así, algo fabuloso. Casi, casi nos hacían la roqueseñar. Y no nos la hacen a nosotros, como diputados, se la hacen al ciudadano de bien. Yo parto de cuatro principios fundamentales del ciudadano. Bien hacer, bien ser, bien tener y bien estar. A ese ciudadano que reúne esos cuatro requisitos de existencia, es al que perjudica, es al que le pegan en la torre. En lugar de ser un gobierno propositivo, un gobierno facilitador, en donde tú como empresario, y ahora sí que en toda la República, pero bueno, me constriño, o mejor yo me quedo en Tijuana, en la zona fronteriza. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, lo que tú estás diciendo, pues te vas al otro lado a comprar. Ahora sí, pues está divertido, porque te alcanza para algo de diversión. Te vas y te compras tu hamburguesa, te vas y te compras ese extra. ¿Y qué es lo que presumiblemente va a pasar? Eso es lo peor del caso. Y datos duros del Colegio de la Frontera Norte, una entidad especializada en los estudios de la economía, en ese rubro. Bueno, nos advierten, hay una pérdida inmediata de aproximadamente veintitantos mil empleos. Si yo tomo veintitantos mil padres de familia, o madres de familia soltera, normalmente a la familia la integramos papá, mamá y dos hijos, son cuatro. Si ese señor, o ese señor, le dice, ¿sabes qué? Ya no tienes trabajo. Implica que cuatro personas se quedan sin comida. Dices, podrás decir, Carlos, oye, qué exagerado. No, es cierto, ya no hay ese ingreso. Yo te pregunto, quédate ahorita sin ingreso. Tú no comes y a lo mejor si ayudas a tu familia, tampoco les va a llegar. Y en el caso específico de Tijuana, y en toda la frontera, bueno, el estudio del Colegio de la Frontera Norte establece Tijuana, imagínate, se quedan veinte mil personas sin trabajo. Veinte mil personas, las multiplico por cuatro. Tenemos un problema de ochenta mil personas inmediatamente afectadas, sin trabajo, en donde el sector malo de la sociedad los puede absorber con delincuencia. ¿Cómo le explicas a ese padre de familia, señor, discúlpeme, pero voy a cerrar la fábrica? ¿Qué va a hacer ese señor? ¿Qué va a hacer aquel joven? Estas acciones, y ahora bien, lo voy a decir, Carlos, ojalá me equivoque. Y ojalá cuando me vuelvas a ver, me dices, qué mentiroso, cómo exageraste, diputado. Te pasaste, como dicen los muchachos, te pasas. Qué bueno que me pase, qué bueno que me equivoque. Porque significa que no se despidió a ese número de personas de sus trabajos. Significa que la economía sigue manejándose. ¿Qué está pasando ahorita también en Tijuana? La gente sigue comprando. Ojo, pero compra menos. Sí. Compra menos. Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones, los motivos, o si es que hay argumentos para aumentar el IVA? Te vas a reír. Disculpa que te interrumpa, pero es que es un tema que nos perjudica muchísimo. ¿Cuál es el argumento para haber elevado la tasa del 11 al 16? Recibles, todas. Uno, que en frontera hay más usuarios de teléfonos. Que en frontera hay más televisores per cápita que en el resto de la República. Que de nada sirvió la diferencia, el diferencial entre el IVA del resto de la República y el frontera hizo, porque los productos siguen, están al mismo precio que el centro de la República. Pues es lógico. No, 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 no. ¿Cuánto cuesta llevar el producto de aquí a Tijuana? Disculpen el ejemplo. ¿Cuánto cuesta llevar el papel del baño a Tijuana? Lo mismo que cuesta ponerlo aquí, porque hay que pagar fletes, hay que pagar llantas, hay que pagar camiones, hay que pagar empleados, hay que pagar garitas, hay que pagarle a los asaltadores de las carreteras. O sea, no, 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 o sea, el gobierno, pues con todo respeto creo yo que el señor presidente no está bien asesorado, definitivamente. No sé cómo ande de tiempo, pero si quieres te platico otro detalle. No, 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 adelante. Estuvimos con el señor Videgaray. Es muy propio, nos recibió ahí el secretario de Hacienda, entre palos, un edificio precioso. Este, las gentes, estuvo reunido el gobernador, estuvo reunido los titulares de las entidades socioeconómicas de Tijuana, vamos desde colegios, el mismo colegio de la Frontera Norte, Coparmex, CCE, Canaco, un servidor, ahí estuve yo, y se le expresó, se le explicó en donde considerábamos que estaba mal. El punto toral de esto es que contraviene la Constitución. De suerte, Carlos, aprobamos nosotros en el Congreso, en esta legislatura, el término competitividad con calidad constitucional. Es decir, el gobierno tiene que hacer su trabajo bien, siempre, sin perder de vista que además de que debe de satisfacer las necesidades de la comunidad, debe de ser un gobierno competitivo, permitir el desarrollo de la sociedad. Se le explicó a su nombre Videgaray y se enojó. Dijo que todo lo jurídico ya estaba analizado por sus abogados y por los abogados de presidencia. Yo le dije, ah, caray, la forma es el fondo. Si eso le dolió, creo que trae una deficiencia jurídica muy grande. Nada más que aquí nos tiene que pagar bien a los ciudadanos, no nos la puede dejar a deber el poder judicial. Sí, de hecho, para allá voy, ¿no? Bueno, antes de tocar lo judicial, que también es una arena que se va a entrometer en lo político, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento de su partido, el Partido Nacional, en relación con esta reforma fiscal aprobada? ¿Y cuáles son las acciones que ha implementado como partido? Bien, es muy fácil criticar y te podrás preguntar, oye, pues pura crítica, es muy fácil. Y habrá miles de radioescuchas que podrán conseguir en ese concepto. No nada más criticamos, propusimos. ¿Qué propusimos? 10% del IVA en todo, sin distinción de producto, de cosa, de objeto, de bien, en todo. Y podrá surge a la memoria o a la mente decir, oye, las medicinas y el alimento, señores. Carlos, el mejoral no tiene IVA, pero el curita o la curita tiene IVA. La gasa tiene IVA, la inyección, la jeringa tiene IVA, todo tiene IVA. Entonces, dos o tres, la inmensa mayoría del mexicano tiene servicio de seguridad social. Seguro social, ISTE, actualmente con el gobierno de Felipe Calderón, que si bien podré no coincidir muchas cosas con él en cuanto somos del mismo partido, pero el seguro popular ahí está. ¿Qué tiene deficiencias? Claro, lo rigen los humanos y con los humanos tenemos deficiencias. Entonces, el mercado o el nicho a beneficiar con el no pago del IVA en las medicinas es muy reducido. Entonces, ¿nosotros qué propusimos? IVA generalizado. Se nos tilda de que estamos en contra de la clase menesterosa mentiras. Estamos a favor de que no haya pobres. No debe de haber pobres en nuestro país, no tiene por qué haber. Dinero hay, pero bueno, es otro tema. Propusimos eso, propusimos quitar el ISR. ¿Por qué quitas el ISR? Simple y sencillamente, tú, con tu recibo, con tu pago quincenada semanal, pagas tanto de impuestos sobre la red, de tu utilidad. Mira, si yo gobierno, te quito el treinta y tantos por ciento como está ahorita, más o menos, tienes menos para gastar. La rueda de la economía es más lenta. En cambio, si yo gobierno, te permito que tengas más dinero en el bolsillo, que ahorres. Claro. Eso es que lo van a tomar y no lo van a gastar. Nadie, nadie gasta. Mejor dicho, nadie ahorra. Todo el mundo gasta. No, aparte, el temerlo en el banco también genera movimiento económico. Claro, claro. Porque los bancos tienen mucho dinero, pueden estar moviéndolo. Exactamente. Entonces, si yo te grabo menos, yo gobierno, tú vas a gastar más. La rueda de la economía va a estar más dando vuelta, más, más, más. Ya inviertes en tu casa, ya te compras un carro, ya te compras la bicicleta, una infinidad de cosas en que gastas o bien ya ahorras, que qué bueno que sí sea. Cuidas tu dinero. Dijimos, quitamos el ISR. Cero ISR. Dejemos el YETO. ¿Por qué el YETO es el impuesto especial para las empresas? No quisieron. El YETO no lo quitamos porque no arredituó. O sea, estamos a expensas de lo que se me ocurre para... Y mira que me implementó el gobierno pasado y vuelvo a asumir la responsabilidad. Y yo no estuve de acuerdo. Pero bueno, le dijimos, adelante, que se mantenga. Desaparece el ISR y baje el 10. No, no, no. No, ustedes quieran amolar a los pobres, a la gente sin recurso. Mentiras. Lo que nosotros como bancada queremos y como banistas y como filosofía de trabajo es que no haya pobres. ¿Por qué hay pobres? Claro, hay pobres pues para usarlos en los votos. Es que este es tema electoral. Pero ¿por qué hay pobres en nuestro país? Es un país tan rico. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? En Baja California, Tijuana, yo formo parte de 58 mil personas que firmamos un amparo. Ese amparo pretendemos acreditar la ilegalidad, o bien el quebranto económico y la violentación a la norma jurídica por parte de la autoridad fiscal en la aplicación e implementación de estas reformas. Me temo, me temo que el Poder Judicial pudiera darnos palo. ¿Por qué? No ha habido un primer acto de aplicación. O bien, veo o visualizo eso en mi conocimiento de derecho, que por ahí puede irse la cosa. Como abogado que soy, pues visualizo eso. Ojalá me equivoque. Y ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga, a ver, atraen los amparos y vamos a resolver. En términos de justicia, no en términos partidistas, no en términos electorales. Y por otra parte, dices, bueno, tú como diputado, ¿qué hiciste? ¿Firmaste el amparo? No, como legislador, ¿qué hiciste? Presentamos una acción de inconstitucionalidad, en donde le decimos a la Suprema Corte por qué consideramos que es inconstitucional el incremento desmedido, falto de equidad, máxime cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un criterio definido en ese tema. Cuando se fue del 8 al 11 y no se emparejó, vamos, el IVA con el resto del país, bueno, la Suprema emitió un criterio definido y justificaba la diferenciación de los IVAs. Ahora, por eso dije yo, Carlos, ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación no nos quede a deber. Ojalá esos señores que están apoltronados ahí, ¿verdad? En donde los vemos en la televisión con sus togas, no más les falta el virrete, las togas y solemnemente deciden, que decidan el beneficio de los ciudadanos. No del PRI, no del PAN o del PAN o del PAN, no, no, de los ciudadanos. ¿Pudiremos hablar de algún sector en la economía que sea el más lesionado o fue generalizado la afectación? Es generalizado, pero siempre. Al amolado lo amuelas más. Y cuidado, porque estás generando con ese tipo de políticas una percepción de que, por plano, no tengo nada, no tengo nada que perder. Es peligroso, porque aquí en México, bueno, en Baja California, en Tijuana, hay hambre. Y ahora en mis trabajos como legislador, pues, ocurro a la comunidad. Y a veces sí llegas, llevas obsequios, llevas, caray, va a ser más ligero el momento. Y las familias me piden, licenciado, no nos traigan juguetes, no traigan pavos, no traigan pollos, traigan alimento, despensas. No tenemos para comer. Bueno, pero un pollo, dice uno. No, licenciado. Bueno, un pavo para que esté más grande. No, licenciado. Significa pagar gas. No hay para pagar gas. Y si usted nos obliga a hacerlo, le vamos a recibir, vamos a tener que usar leña. Y la leña cuesta. Y contamina. Y contamina, y luego es adentro de las casas. Entonces, el gobierno no se ha dado cuenta de eso, o no quiere darse cuenta. Yo lo voy a decir, aquí es uno la responsabilidad de aquí. Aquí en el Distrito Federal es distinto. Aquí se vive, se viste, se come, se anda, se camina, se corre. Distinto. En la frontera se está acumulando la intranquilidad. La gente se está, ¿por qué se está yendo la gente del centro y se está yendo a Estados Unidos? Que primeramente llegan a la frontera. Y los que no pueden pasar, se quedan. Y ahí se quedan. Y luego, para el colmo, hay Estados expulsores, Zacatecas, Michoacán. La gente se les está yendo y los gobernadores, no, hombre, hay que trabajar. No, no, no trabajen. Roben menos y trabajen más. Pero no, eso es como trabajen, no. Trabajen triple, roben menos. Dinero sí hay. Hay una cuestión aquí, bueno, dos. En primera instancia, usted lo decía al principio, ¿no? La cuestión de la transparencia de finanzas. Que si bien es cierto, del 2000 para acá había una transición jurídica en abrir la cuestión de la democracia, de la transparencia. O sea, muchos temas, ¿sí? Hoy por hoy en internet nos metemos y vemos informes de gastos. Pero muchos dirían, bueno, si antes maquillábamos las cosas, pues simplemente ahora subimos una bonita foto de lo que entró y se gastó. Pero uno realmente a veces no tiene la manera de hacer una comprobación de la información, ¿no? Esa sería la primera cuestión que el ciudadano tiene de dónde. Solamente puede decir, infórmame. Bueno, sí, pero el informe para mí es incierto porque no sé de dónde sacaste la información. No tienes parámetros de comparación. Esa es una parte. Y la segunda, ahora en el sexenio de Enrique Peña Nieto, me percato, de entrada, llega y empieza a cambiar todo, ¿no? Con modo jurídico, político, una reestructuración del Estado. Pero yo veo en todo lo que ha estado pasando, por lo menos es una tendencia, en que estamos, uno, volviendo a una idea de gobierno central, donde las decisiones... Peligrosísimo. Se toman nada más aquí, esa es una parte. Dos. En algunas partes de la reforma fiscal se dice, mira, yo te voy a quitar, te voy a pedir más tributo, pero me das muy genial para compensarte. ¿Cómo? Voy a crear políticas públicas, voy a... ¿De ese dinero lo voy a dar a las transferencias? Y dice, sí, pero yo como sea no tengo un problema con el gobierno. ¿Sí? Se lo das al ayuntamiento, se lo das al gobernador. Oye, pero es que yo tengo problemas con la transparencia. O sea, sí, él va a decir que, bueno, tengo más dinero para gastar, pero a cualquier momento bajó. Yo mejor prefiero que no me lo quites. Al final yo lo tengo, yo decido si lo gasto bien o lo gasto más. Así es. Y es mi culpa. Así es. Entonces, creo que es un binomio, ¿no? Tanto esta construcción de un paternalismo que tristemente fomenta una codependencia. Hoy tengo que ir a Piel a ver, hoy no tendrás una despensa. Hoy no tendrás... Así es. Cuando antes había más libertad. O sea, la cuestión del yugo económico, pues me somete en otras áreas. Entonces, si tú me dejas, como usted dice, ¿no? Gastar más, tener más dinero, puedo hacer más cosas. Y creo que puede haber una mejor convención, tanto social y una correlación más cordial. Gobierno-ciudadano. Así es. Simple y sencillamente, con un poquito más dinero en el bolsillo, hasta oportunidad te daría de comprar un libro. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Para instruirte, para capacitarte, para ser mejor, para crecer. Uno de los problemas del pueblo mexicano es la falta de educación. Yo veo dos gravísimos. La falta de escolaridad. Que lleva implícita la educación y la impunidad. Un pueblo que no lee, es un pueblo ignorante. Un pueblo que tiene doscientas y pico de leyes, es un pueblo ignorante. Es un pueblo carente de valores, de principios, de puntos de apoyo tan fuertes que no hay necesidad de querer aplicar todo en ley. Actualmente la constitución, ahí en el Congreso, hay aproximadamente ciento y pico de reformas a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué es eso? No es posible que todo se pretenda hacer a través de ley, casi casi, antes de gobernar por decreto, ahora por ley. Y el peor de los casos sucede, Carlos, es que no se observa, no se cumple. Y cuando pretendes cumplirla, pues viene la impunidad. No, y hay algo, hay un fenómeno bien curioso, a partir de 2011 se habla de derechos humanos, y empieza a fortalecerse la idea de que tenemos derechos, que somos personas las cuales ya hay mecanismos legales para proteger de una mejor manera. Pero a la vez encuentro que, como usted dice, estás metiendo a toda la constitución. Ojo, me dices que tengo mil ocho mil derechos, metes cosas a la constitución, entonces me empodero a decir sí, pero veo la realidad y veo que es más distante. ¿Por qué? Porque me predicaste algo que no es cierto, así es, no cumpliste. Entonces, existe esta condición donde las personas, si por sí, en algunos casos, no tienen que leer al Estado, la aumenta y digo, oye, si políticamente la idea es buscar el acercamiento, me parece que estas dos partes no se llevan, no coinciden, no caminan en paralelo. Ya no digamos que se unan, no, no se unan, tampoco caminan en paralelo. En algunas áreas sí, en otras son transversales, en otras, no, no, es un problema serio el que se tiene. Ahora bien, pero esa es la crítica, pero ¿qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como COE legislativo? Generarle al Ejecutivo los instrumentos jurídicos para que haga bien las cosas. Pero necesitamos el sostén y la fortaleza del Poder Judicial. Para que, en caso de tenerse que aplicar la norma, bueno, se aplique en términos de la justicia, no en términos de lo leguleyo, de por dónde me muevo para que no me peguen. ¿Me explico? Por otra parte, el sector económico de gobierno, lo que es la Secretaría de Hacienda, todos le tenemos miedo a Lolita. A usted, a ti no te tocó antes, pero hubo mucho tiempo en donde los anuncios de Lolita, ¿quién es Lolita? Hacienda, Dolores. O sea, eso genera que mucha gente se detenga y tenga que caminar por el real que le dice Hacienda. Pero no se juntan, no hay justicia. Lo que dices tú, si tú me permites gastar, me permites un mayor ingreso, yo puedo decidir. Mira, en materia de educación, en una de las reuniones yo pedía información, e inclusive me atreví a decir, a ver, ¿cuántos lápices va a comprar? Es decir, por lo menos la central, ¿qué va a gastar? ¿Cuántas plumas? Pues para saber, ¿no? O sea, y un diputado del PRM dice, ah, licenciado, es que usted desconoce. No, no, me encendió, pero me quedé callado porque no iba a ser un Sainet. Y otro diputado del PRM dice, contéstele, me dijo, no, 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 con ese criterio no voy a avanzar. Es decir, no sabemos, no hay transparencia, no nos platican la verdad, no sabemos si es cierto o no. Entonces, el ciudadano viene empezando, sigue en un empecinamiento o terquedad de no participar. Es que a eso también es lo que voy, ¿no? O sea, la idea es que el gobierno se ha trabajado, ¿no? El acercamiento del gobierno con los ciudadanos, inclusive se crean cargos públicos donde está excluida la militancia partidista. No, aquí un ciudadano, una persona, el de la colonia, pulano, sutano, ¿para qué? Para que sean partícipes, obviamente también son corresponsables, ¿no? Pero eso le permite al ciudadano estar tranquilo. Es decir, me permite, se me permite trabajar, puedo yo incidir, puedo opinar, tengo una voz, puedo tener acciones hacia mi comunidad, y eso para mí permite una mayor armonía social, ¿no? Me parece que hacia eso va, pero ya cuando veo ese tipo de formas estructurales, dices, oye, pero este proyecto no estaba tan mal, ¿por qué lo desbaratas, no? ¿Por qué le cambias el rumbo cuando ya había una tendencia y había aceptación? Así es, ahora Carlos, fíjate, son cambios para no cambiar. ¿Me explico? O sea, ¿cómo está esa metáfora? ¿Cómo cambias para no cambiar? Sí, digo que cambia, pero no cambia. Ahora, si la autoridad está viendo que tal trayecto por el que va la sociedad es bueno, como dices tú, no se lo cambies, mejor, mejoralo. Pero, ¿qué es lo que pasa con la autoridad? Soy el nuevo, lo mío es mejor, el pasado no sirve, y, o sea, con todo respeto de aquellas personas que no asumo la responsabilidad, son enanos mentales, no tengo nada en contra de quienes son, lo conocemos como enanitos, no, 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 no me voy a tomar de decir, oye, este cuate está criticando, no, 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 son enanos mentales, les falta. No, mucho de lo que yo les critico es que ni uno de ellos en su vida, en su vida, ha pagado Infonavit de los empleados, ha pagado el Seguro Social de los empleados, ha pagado el ISR de los empleados, o ha retenido el ISR de los empleados, ha retenido IVA, esa gente en su vida ha sido productiva. Cuando tú no eres productivo, cuando no estás del otro lado del sector, no sabes lo que cuestan las cosas, porque como funcionario, muy importante, sí, qué bueno, nada más es ir a la mano. ¿Y yo qué genero riqueza? ¿Cómo la genero con mi trabajo? Yo soy el que les pague. No, eso no está bien, hay que tener mucho cuidado, porque la autoridad tiene que prever, bueno, qué está sucediendo, qué acaba de suceder ayer en Oaxaca. Bueno, según los medios de comunicación, el gobernador de Oaxaca firma con la sección 22, creo que es la CENTE, un convenio para ver cómo le van a hacer con las reformas estructurales de educación allá, pero no hay evaluación, no hay una serie de cosas. Dice, bueno, bueno, ¿en qué país estamos? Y eso, cuidado, va a permear, puede permear a Michoacán, a Chiapas, a todos los estados del sureste, bien los estados del sur mexicano, en donde las diferencias de las clases sociales o de los estados sociales son cada vez más marcados, cada vez es más el problema y la autoridad tiene que tener cuidado, porque si estas gentes no participan por el desencanto y el desánimo y el no logro de los objetivos que comentas, esas gentes se nos van a hacer subterráneas, es decir, cuidado con las acciones que de repente surgen y no supimos de dónde. No, de hecho yo creo que una de las consecuencias de que haya grupos no armados, de que el ciudadano diga, a mí el estado no me interesa, yo le doy la espalda, me organizo por acá, pues es ese descontento, no me dejas participar, si me dejas me quedo a medias, me dices que me informas pero no me convences. El colmo Carlos con las autodefensas, según los medios, según los medios, las autodefensas denuncian que X, Y y Z están en tal lugar y se dedican a X, Y y Z cosas malas para la sociedad y vamos a ir por ellos, en la declaración del sector gubernamental. Oh, vamos a atrapar a los autodefensas porque andan con armas. La lógica es si esa autodefensa, denominada así, está señalando dónde está el mal, atiéndelo, combate ese mal y luego vas por ellos. Pero entonces lo que tú dices, o sea, la gente empieza a darle la espalda, o sea, no, no, no me pelan, perdón, no me hacen caso. Sí, y eso realmente para mí es muy importante, y regresando a la cuestión de los impuestos, pues es un disgusto más, es una pedita más al zapato, y a mí me parece que, como acabas de comentar, o sea, desde 2000 para acá se empiezan a moldar cuestiones ciudadanas, y ahora se desdibujan un poco. Lo que yo ahora quisiera saber es, usted como miembro del Partido de Acción Nacional, qué es lo que se está planeando a futuro, ya vimos las consecuencias inmediatas de la reforma, bueno, está bien, uno puede hacer la mejor reforma, cuando a la hecha anda, ah, ¿sabes qué? no me salió tan bien, no la sociedad, no me fijé, obviamente la van a elaborar, bueno, ¿cuál sería? ¿hacia dónde van ustedes? Nuestra tarea ahorita principal es contener las aberraciones que se contienen, en lo que son las leyes secundarias, se dijo y se argumentó que Pemex sería una entidad totalmente independiente, una entidad que iba a generar riqueza, realmente y que no iba a ser la bolsa chica del gobierno, o mejor dicho, la bolsa grande del gobierno, ¿ok? de donde extrae los recursos y no sabemos dónde van, pero bueno, no es cierto, en la ley fiscal de hidrocarburos, Pemex, todo lo que genere se va a poner en un fideicomiso, o se va a depositar en un fideicomiso, en donde la Secretaría de Hacienda tiene preeminencia en las decisiones, entonces dice uno, ¿cuál es, como dicen los jóvenes, Carlos, ¿cuál es la cura? es decir, ¿por qué mentir? ¿por qué no decir? como dices tú, ¿qué está pasando? ¿qué estamos haciendo? es la pregunta toral aquí, que no nos agarren, que no nos, perdón el término, que no nos agarren con las manos de la puerta, y advertirle al ciudadano, ¿cómo vienen esas leyes secundarias? en las leyes secundarias no hay ningún apoyo, a lo que es la energía sustentable, sustentable, la energía renovable, nada de eso hay, no viene, son irreductibles que nosotros habremos de presentar, ¿qué estamos haciendo? analizando lo que se tiene, lo que propuso el Ejecutivo, fíjate, tan las deficiencias de la ley, en la ley se establece que petróleos mexicanos, jurídicamente, ¿quién es petróleos mexicanos? es una empresa del gobierno, bueno, ¿dónde dice? en ley, debería estar en las leyes orgánicas, y debería de estar en esa ley, de la definición de que es petróleos mexicanos, porque no podemos dar por hecho, el contenido de una ley, no necesariamente me dice que tengo que saber las otras, que si bien es cierto, la ignorancia del conocimiento de la ley, no excluye su aplicación, pero no menos es cierto que ¿quién es petróleos mexicanos? ¿quién es el Estado mexicano? ¿quién lo representa? ¿qué entidad de gobierno tiene la representación del Estado mexicano? porque igual Sonora es un Estado mexicano, Chetumal, perdón, Campeche es un Estado mexicano, Nuevo León es un Estado mexicano, ese tipo de deficiencias trae la presentación del Ejecutivo, dice uno, oye, espérate, no te detengas en esa cosa, pues es que eso es lo que me obliga, que si así viene ahorita, pues ¿cómo va a ser? ¿qué tenemos que hacer? volvo a insistir, ponernos muy buzos en las leyes secundarias, eso es un número inmenso de leyes secundarias, no creo yo que en este periodo ordinario terminemos de analizarles, yo creo que el periodo ordinario se hará extraordinario ahora en mayo, junio, porque no nos va a alcanzar el tiempo, si lo queremos hacer de una manera de reflexión, de una manera responsable, que si bien es cierto, hay algunas leyes que únicamente se modificarían en determinados artículos, pero hay otras principalmente, la de Pemex, la de energía, ¿cómo va a quedar? Necesitamos nosotros que se abra el mercado, ¿cómo se va a abrir el mercado? ¿qué Pemex va a tener primera mano en la decisión? eso estoy de acuerdo, pero necesitamos meterle, necesitamos estudiarle, y advertirle al ciudadano, anunciar por donde viene la cosa, y asumir responsabilidades también, porque habrá unas que aprobemos, al 100, al 100, otras al 50, al 50, ¿por qué? porque no podemos estar en contra de todo y a favor de nada, tenemos que ser un partido propositivo, se ha criticado mucho que participamos en el pacto por México, yo creo que está bien, lo que pasa es que el pueblo mexicano no tiene memoria histórica, Carlos, no hay memoria histórica, mira, cuando entró Miguel de la Madrid, se llamaban por la renovación moral de la sociedad, algo así, cuando entró Echeverría, era para arriba y para adelante, sin freno, cuando entró López Portillo, bueno, en todos los gobiernos, en todos los exteriores, ha habido algo que pretenda el Ejecutivo decir, de aquí partimos, pacto por México, ahora, si es un pacto que contiene el 85% de las propuestas, son propuestas que Acción Nacional ha venido formulando durante muchos años, como es el libre comercio, el libre desarrollo de la sociedad, el respeto inminente a la dignidad de la persona humana, no lo dijimos nosotros, se nos dice, oye, hasta Madero, no, 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 no se vio mal el señor, se vio excelente, porque en una cortesía política, te uno permitió, el señor Peña Nieto es el presidente de la República, si le va mal a él, nos va mal a todos, nosotros no queremos que le vaya mal. No, además la actitud democrática, no decir, ok, yo gané, pero me gustaría que colaboráramos en ciertas decisiones, seguro, hay que admitirlo, entonces, introduzco las voces que se pueden conseguir de minoría, para augustecer mi discurso, claro, yo por eso felicité a Madero, porque está bien, tiene que existir eso, tiene que haber la prudencia, en política no se trata de ganar por ser el más acelerado, se trata de ganar por ser el más inteligente, en base a la experiencia que se tiene, y en base a los factores reales de desarrollo de la sociedad. Ahora bien, en la manera en que queda conformada esta legislatura en el Congreso, pues vemos que el Partido de la Revolución Institucional tiene una mayoría, ustedes que son la segunda fuerza, ¿qué tanto pesos o contrapesos son? Cero. Porque al final de cuentas, quien juega en la oposición, es el que le hace ver, oye, no seas autoritario, fíjate aquí, ¿sí? Hay que negociar, hay que discutir, no, yo también, tienes que incorporar, este, mi visión, ¿no? Porque al final de cuentas, la Cámara viene a tener la presentatividad de todo el país. ¿Qué es lo que sucede cuando un país tiene casi la mayoría? Cuando un país, perdón, cuando un partido tiene casi la mayoría, no necesita a los otros, y es lo que está sucediendo, no nos necesita, las reformas secundarias no nos necesitan para ser aprobables. ¿Qué exhorto yo, qué diría yo a la comunidad? Espérenme tantito, analicen su voto, no permitan que, por lo menos en el Poder Legislativo, sea la diferencia de fuerzas tan grande. Somos 500 diputados, bien o mal, no me meto en ese tema. Pero si, de esos, esos 500 diputados, 230 y tantos, si mal no estoy, tienen casi la mayoría. Y son de un partido. Y son de un partido, bueno, porque fueron ahí juntos, el Panal, el Verde, el PRI, se fueron juntos, tienen casi la mayoría, Carlos, no necesitan el resto. Lo necesitan, para las reformas constitucionales. Para la calificada, nada más, pero para el resto, para las reformas secundarias, no nos necesitan. Ya hubo un incidente, en donde, bueno, pues, tengo entendido, se levantan de la mesa. ¿Por qué? Porque, pues, no te necesitan, no, no, claro, si puede ser la reconciliación, vamos y se junta, y ahí estamos otra vez, en la mesa de intercambio jurídico. Pero, yo sí exhorto a la población, no voten, para que un partido gane todo. Voten, en materia, en el sentido legislativo de su voto, pues, para que esté casi, casi, michi, michi, porque si no, no hay, no hay, este, no te atiendo. No, y esa, esa, esa propuesta permite, obliga al diálogo. Claro. Como no tengo mayoría, me tengo que sentar a fuerza, claro. Me voy a discutir contigo, y te tengo que escuchar. Y no ando con desplantes de que no te necesito, me tengo que sentar, pero eso ya es la fuerza, ya es con el arma más poderosa que tiene un ciudadano. El voto, esa arma es infalible para el mal político, para el mal gobierno, lo acaba. Yo creo que nos hace falta entender las dimensiones, no de esa fuerza. Sí. Porque uno dice, bueno, voy y pongo la cosecita, no pasa nada, siempre es el mismo. Entonces, hay una actitud de las personas que a veces, pues, desgraciadamente no es nada positivo. Sí. Pero, por ejemplo, en California, en 2009 aparece, o 2011, cuando se da que el Partido Exteriores Nacional pierde la medida en el Congreso, es donde dicen, me castigó la sociedad, se molestó conmigo, aquí vi que me fue mal. ¿Y por qué votó en contra? Porque no hicimos las cosas bien. Punto. Nada más por eso no hicimos las cosas bien. Y en esta legislatura ya hubo una recuperación, ¿no? Ya hubo una recuperación, en donde más o menos se pone la cuestión, el RIN se pone más o menos parejón, pero yo sí les digo, yo no quiero que gane el PAN todas. Pues el PAN tiene principios que son una forma de vida, pero hay individuos que no las aplican tan bien, como en el PRI y como en el PRD. Yo no quiero que mi partido gane todo. Mentiras. Tiene que estar compensado. Me es importante que mi partido gane micha y micha, como dicen los muchachos. ¿Por qué? Porque, como dices, Carlos, lo acabas de decir, obligas al diálogo y obligas a que no nada más me escuches, sino que me entiendas y me adviendas. O sea, de otra manera, pues va a seguir la misma. ¿De qué sirve que Peña Nieto tenga la mayoría? ¿Lo ha hecho mejor? No. Hay temor al cambio. No, no pasa nada. En México no pasa nada. Y si pasa, no pasa nada. ¿Por qué? Por el grado de escolaridad de los ciudadanos. ¿Por qué? Por la impunidad. Entonces, no debemos de tener temor a estar mitad y mitad en esas situaciones. Que se va a atorar el país. No es cierto el país. No se atora. Es más, estuvimos en España, un ejemplo, para efectos de la cuestión legislativa en materia turística. Y dicen los españoles. Yo pregunto, bueno, ¿qué legislación hay al respecto? ¿Cómo puedo? No te metas. ¿Cómo que no me metas? No te metas. Claro. Debes permitir que la economía siga adelante. No nos necesitan realmente muchos ciudadanos para que una economía en el bien hacer las cosas pueda manejarse. ¿Qué se necesita? Si una autoridad rector, si una autoridad que señale el rumbo con la concordia de todos y que aplique el mazo para aquel que equivoque dolosamente el camino. ¿Me explico? Entonces, en fin, son temas, por ejemplo, lo de la economía, ahora, lo de Hacienda, pues no nos necesitan. Y con el perdón de la expresión, como dicen, nos clavaron y se rieron. Y, bueno, yo espero, eso sí, cuando esté alguno de ellos en términos de buscar una política y de ser nuevamente, yo sí se lo señaló. Yo soy Tijuana. ¿A dónde me voy a ir, Carlos? No, tengo dónde irme. Sí, no, pues le agradezco mucho el tiempo, el espacio que tuvimos aquí el día de hoy. Creo que estas reflexiones pues van a dar para mucho más, ¿no? Las reformas son nuevas, aunque sea la mejor reforma en el mundo siempre hay ajustes, siempre hay opiniones, a la hora de aplicar un plan siempre hay que matizarlo, ¿no? Esperemos que pues todas las fuerzas políticas logren dialogar, logren sentarse y logren erradicar lo que está mal. Y maximizar lo que está bien, porque eso es lo importante. Definitivamente, palabras claves que dices es erradicar lo que está mal y maximizar lo que está bien. Y si podemos, si hay los elementos para hacerlo, es cuestión de voluntad, no hay la voluntad. Hay muchos políticos que hacen de la política modus vivendi y eso es un fracaso, por lo menos desde mi punto de vista. No puedes vivir de la política porque el ciudadano de bien no te necesita el ciudadano de bien quiere que erradiques lo malo y maximices lo bueno. Así es, pues muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, pues comunidad de Proyecto Ocero, muchas gracias por sintonizarnos, por vernos en video, en radio, en todas las plataformas y pues seguramente va a rendir muchos frutos en todos ustedes. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!